Miren, yo entiendo que la reelección presidencial es un tema que ha gravitado siempre en la vida política nacional históricamente. Hemos tenido varias modificaciones, treinta y tantas modificaciones a la constitución de la república durante nuestra vida republicana. Es decir, desde la constitución de 1844, el 6 de noviembre de 1844, hasta el día de hoy, hasta la del 2010, que es la última, van unas treinta y siete, me parece. Por ahí anda el número. Y siempre la reelección ha gravitado en la vida nacional. Unas veces la suprimen, otras veces la permiten abiertamente. Yo no estoy en desacuerdo con la reelección. Yo pienso que un programa de gobierno no se puede desarrollar con resultados favorables en cuatro años. Así como pienso que un jefe de la policía no debía de durar dos años nada más. Si usted fuera el presidente de una asociación deportiva, una ONG, yo le digo, bueno, dos años es suficiente porque una asociación deportiva, de alguna manera, cae en un proceso de rutina y no necesita tantísimo tiempo para desarrollar planes y proyectos. Pero en la presidencia es diferente. Yo estoy totalmente de acuerdo en que un presidente de la república tenga opción de una reelección, una reelección, y que no pueda presentarse más a la presidencia de su país. Lo digo porque en ocho años yo pienso que un candidato de un partido que tiene un programa de gobierno puede desarrollar sobre todo aquellos proyectos dentro de ese programa que para él sean de prioridad alta. Programas que sean de importancia para él y su impronta, para lo que él entiende, debe ser la nación y cómo debe desarrollarse la nación. Ahora, así como estoy de acuerdo con una reelección, también reflexiono el tema de, en una nación como la nuestra, la reelección tiene grandes peligros para la vida institucional de la república. Y uno de esos grandes peligros es que ese gobierno caiga en la corrupción rampante. Tendríamos, tendríamos ocho años de un gobierno corrupto, ¿verdad? Y eso es perjudicial para cualquier nación. Pero no solamente eso, en la campaña, como este es un país donde nada funciona de manera adecuada, de manera correcta, en la campaña, como el caso que nos está pasando ahora, vemos cómo se están utilizando los recursos del Estado para hacerle campaña al presidente de la república, Luis Abinader, que no es nuevo, no es nuevo. Llegamos a ver en época de Hipólito, cuando Hipólito Mejía estaba aspirando a quedarse como presidente de la república para las elecciones del 2004, como las grúas de la CDE, las grúas de la compañía eléctrica pública, se utilizaban para colocar los afiches del presidente de la república que aspiraba a la reelección. Veíamos cómo la guardia, la policía manifestaba, y lo mismo pasó cuando Balaguer. Llegó un momento incluso en que la Guardia Nacional, el ejército de la república, en sus fusiles tenían un sticker cuadrado de color rojo, color del Partido Reformista Social Cristiano, para ese entonces, lo que quiere decir que siempre la reelección ha sido un riesgo, y la historia de Balaguer no lo indica. Veinte años de gobierno, veinte años de gobierno, un gobierno sumamente malo, pésimo, en términos de respeto a la persona, el respeto a la ley, y luego cambió un poquito después de que fue derrotado por el PRD en el 78. Pero bueno, la reelección siempre ha sido un tema, un temazo para la república dominicana. Y traigo esto a colación, porque en el momento actual estamos viendo cómo el señor Luis Abinader, presidente de la república y candidato a esa posición, se beneficia de los recursos del Estado para hacer su campaña. Ese encuentro que él hace los lunes, todos los lunes, no es un encuentro normal de un presidente con la... ¿Para qué demonios tiene un presidente que verse cada lunes con los medios de prensa cuando tiene un vocero que le paga el Estado para que haga ese trabajo de información? Cuando tienen, creo que un presupuesto de más de ocho mil millones de pesos para publicidad. Entonces, ¿para qué usted necesita eso? Lo que pasa es que la idea es que la gente vea al candidato más que al presidente. Fíjense que el nombre que lleva, el nombre que lleva ese encuentro es LA Semanal. Y mucha gente lo lee, mucha gente lo lee como la Semanal, mentira. Ahí lo que dice es, Luis Abinader, Semanal. Porque, ¿por qué tienen que ponerle la LA? Si fuera así, la Semanal, ¿por qué tienen que ponerle la LA en mayúscula? Yo no lo había visto. ¿Eh? No lo había visto. Sí, chequéalo. Chequea la, la, el, 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 el background, que es donde está el nombre. Publicidad subliminal. ¿Eh? Publicidad subliminal. Exacto. Claro, es Luis Abinader Semanal que dice, no es la Semanal. Se dejen de cuento, pero podrán decir a otro. Yo soy un mono muy viejo para que me haga moriqueta. Ustedes no ven esta barba. No fue que me cayó polvo esta mañana. Es que yo tengo cana en la barba. O sea, yo soy un viejo. Bueno, no me venga con cuento. O sea, no es lo mismo enfrentar a un candidato de un partido de oposición siendo presidente de la república y candidato a la reelección, no es lo mismo porque cuando él va a inaugurar una obra, y está inaugurando obras que no hay ni necesidad, ya inauguraron el muro, la mitad del muro, un pedazo del muro. Lo inauguraron. No me mire así, José Manuel. No es verdad, lo inauguraron. A mí me luce que no es un muro, sino una malla. Sí, eso, eso. Pero inauguraron eso. ¿Usted cree que es posible que un presidente haga eso? Pero estamos en reelección. ¿Cómo que dice la canción religiosa? Porque hay almas que salvar. Estamos en campaña porque hay almas que salvar. O sea, es de la reelección. Por eso que yo digo, yo no estoy en desacuerdo con la reelección per se como norma político-constitucional. Yo no estoy en desacuerdo. Lo que me preocupa básicamente es que ocurre eso cuando se da eso en un país como el nuestro, donde nada funciona y donde la gente se aprovecha de muchas cosas, de la ignorancia de este pueblo. Se aprovecha de la ignorancia de este pueblo. En una sociedad que se respete, al presidente de la república habría que exigirle que explicara cuál es la razón por la que tiene que estar toda la semana hablándole al público. Y con esa expresión atrás, LA, semanal, Luis Abinader semanal, que es lo que dice. Entonces, señores, abiertamente se están utilizando los recursos del Estado. Y lo grave de todo esto es que este es un gobierno de mentirosos. Miren el tema del dengue. Miren el tema del dengue. ¿Cómo está el dengue? Se descuidaron y no quieren admitirlo. Buscan un paquete de ambulancia, buscan un paquete de ambulancia y hacen una fiesta diciendo vamos a comenzar. Lo que debimos hacer en mayo para prevenir, o en mayo o en junio para prevenir, lo están haciendo ahora porque se les fue de la mano. Casi en diciembre. Casi en diciembre porque se les fue de la mano. Es un gobierno de mentirosos. Aquí vino Luisito a decir, hay nueve gente interna. Mentira, Luisito. Me da lástima, me da pena, porque tú eres uno de los funcionarios mejor valorados de este gobierno. Y por este programa todavía mucho más. Pero vino a hablar mentira. ¿Por qué? Porque ya estamos en reelección y no se puede decir nada que vaya a afectar la campaña del presidente. Ahí es que está mi problema con la reelección. Como ente social, yo considero que lo que dije al principio de mi comentario. Pero mirando el panorama y la realidad de la República Dominicana, es peligroso. Nosotros somos un país nada organizado, donde nada funciona, y donde tenemos una sociedad que no sabe exigir, no sabe reclamar, porque el nivel de ignorancia es enorme. Enorme. ¿Tú vas a referir a algo? Sí, que precisamente cuando hablábamos de, bueno, Amado hablaba del dengue. Sí, ayer en un coloquio entre locutores latinoamericanos, un colega me dijo que teníamos un gobierno extraño porque pretendía resolver con acciones de marketing problemas sociales. ¿Qué diablo? A mí me... Más chévere. Me recordó eso. Te viste a verlo dicho hace rato, por Dios. Ay, mi madre. Me recordó eso cuando Amado mencionó lo del dengue y de que el gobierno se le fue de la mano, sí, se le fue de la mano el problema, y de inmediato empezaron a hacer toda esta parafernalia del operativo contra el dengue, caravanas de ambulancias y esas cosas. José Manuel, agréguenle ahí la presentación como parte del plan Mi País Seguro, la iluminación de zonas vulnerables o con mayor incidencia de asaltos, cuando esa iluminación no es parte del plan Mi País Seguro, sino de las EDES y del sector eléctrico dominicano. Quisieron venderlo como que es para combatir la delincuencia. Tomaron un plan de un lado. Mentira, la vicepresidenta diciéndole al país que ese plan de iluminación es parte de ese proyecto, cuando este es un plan de iluminación de la República. Y así, y así, y así ha sido todo en este gobierno. Así ha sido todo en este gobierno. A mí me dijo un amigo, amigo entrañable, comerciante, de muchos años, de toda la vida, fui ayer a comprar algunos productos y género de los que él vende y veo que es un negocio y me dijo, sí, hace tiempo, hace que tú tenías mucho que no venía, porque mira, en este tiempo yo no hubiese podido hacer lo que he hecho, porque mira, la cosa así está mala, carajo. Y te estoy hablando de alguien que su producto es del área de la construcción, que es un mercado que está todo el tiempo, exacto, tiene demanda. Señores, esa es la realidad de este país. Mientras tanto, tenemos un presidente que se para cada día a decirle muchísimas mentiras al pueblo y unos funcionarios que le siguen atrás creyendo que uno es pendejo. Pero mira también lo que hicieron aquí con lo de la cañada grande. O sea, inauguraron un tramito y el presidente de la República a venir a una ciudad a inaugurar un tramito de una cañada, o sea, es en ese punto que está en el tema. El presidente de las inauguraciones a retazo. Sí, a retazo, porque la cañada grande, el muro. ¿Cuál es el muro? El fronterizo. El muro fronterizo fue un pedazo de lo que le inauguró. Yo no me había visto eso nunca. Pero la circunvalación la están haciendo un poquito a vapor, porque estamos en un tema de reelección. Claro. ¿Quién sabe que si esa obra no la terminan, eso le va a afectar? A la mitad, van a terminar la mitad para que él inaugure la mitad, porque él es el presidente de las inauguraciones. El hospital iban a ser la mitad también. También. Esa es la emergencia. Disculpa, amado, ellos inauguran etapas. Etapas. Un eufemismo muy bonito para decir que la obra no está completa. Ese tipo que te dijo eso, es un genio. Que busca resolver problemas sociales con... Con acciones de marketing. Con acciones de marketing. Esa es que ellos son muy buenos. Eso es verdad. Bueno, muchísimas gracias, amado. José Rosa. Gracias.